Y sí, bueno, con respecto al tema del arbolito de los corruptos que me preguntaron, sí, sucedió ese tal hecho, yo hice, hay filmaciones inclusive, no puedo lo negar, y me responsabilizo totalmente. Y como les comenté hace un rato en directo, de que hubo una nota pidiendo prácticamente en mi cabeza de que sea removido inclusive la municipalidad, que me echen, según ellos yo ya soy culpable y ya, según ellos ya me echaron de la municipalidad. Por la nota que yo leí, pero yo hice mi trabajo, no tenían permiso municipal y esta es una plaza pública y esta plaza no es para venir a poner esas cosas acá, una arbolito que supuestamente configura con fotos de autoridades acá de Encarnación y del Paraguay inclusive, fomentando odio entre paraguayos en plena Navidad. Entonces yo procedí a, yo hablé con ellos, y ellos me trataron mucho, me retaron demasiado, mucho, yo creo que yo no me soy el culpable. Ellos me gritaban de allá, ya me gritaban. Hay una tan blanca que se llama una que es, yo creí que era cosa religionaria mía, pero yo decía que no, blanca Ortiz, creo que ella es la que más me gritaba. La abogada Salina también me gritaba. Había un abogado, creo que era perdido flechalo por el estilo de uno, también me gritaba, me vilipendiaba, un montón de cosas me decían. Yo tengo testigo inclusive. Entonces yo procedí, no vaya y eché, y presentaba una nota contra mí, pero según mi abogado, a destiempo. Ya pasó el tiempo de 30 días de que yo tenía que haber presentado una nota pidiendo sumario, ellos no pueden pedir porque ellos no son la autoridad municipal. Solamente la autoridad municipal puede hacerme sumario, puede pedir sumario y que me hagan, ellos no tienen derecho a eso. Te comento algo, yo procedí de esa forma porque creí inoportuna el fomentar el odio entre paraguayos, ¿verdad? Lo que ellos hicieron ahí, en plena Navidad, vinieron a poner un arbolito supuesto de la corrupción, poniendo la foto de diversas personas, diversas autoridades, acá de Encarnación y del país, ¿verdad? Cosa que no está comprobado, que ellos robaron ni nada. Está la foto de Johnny, de Colin, de Walter, de Joel Maidana, de Hugo Barreto, de Chile Bartonchelo. O sea, la colaboraron antes de la escuela superior, la inmundada. Colobaron ante la inmundada, coloraron ante ellos, colorado el enemigo prácticamente de todo el planeta Tierra, por ellos colorado el demonio. Pero no, es cosa así, ahí me han sido muchas cosas, y encima en plena Navidad vienen ahí a poner rostros de conocidas personas de autoridad de Encarnación, que son amigos míos también, y mis correligionarios, no niego. Y están mal, para mí que están mal a destiempo. ¿Por qué no hacen la denuncia correspondiente de otra forma? Y yo, che, ahí lo de filmación y me responsabilizo, como dije, no tengo miedo a nada, como te digo, porque para mí no hice nada malo. Se pueden quejar de mí, de que yo hice tal cosa, esto es para los sumarios, ellos no pueden pedir. Por lo tanto, según mi abogado, pasó el plazo de 30 días, yo ya no... O sea, esa nota está... no sirve, sin efecto, según mi abogado es así.